Bueno, el Real Madrid ha dicho no. Esto va a estar pica y se extiende. Vamos a dar comienzo a este programa. Muy bueno, mi gente, aquí nos encontramos nuevamente en otro programa de Fútbol Pop. Dentro del área, con Mégas Petit, Zidane y gol. Ha marcado Zidane, el 1-0 para Francia. Muy bueno, mi gente, aquí nos encontramos nuevamente en otro programa de Fútbol con Bambam. Y sí, mi gente, el Real Madrid le ha dado el no a todos los de la plantilla, dejándoles saber de que no va a aceptar a dar la participación o dar el permiso para que ningún jugador joven pueda participar en los Juegos Olímpicos que se celebrarán en París. Sabemos que esto ha sido una de las pretensiones de varios de los jugadores de ser partícipes de este evento. Aún así, Didier y Deschamps ayer dejó saber de que respetaba la opinión del Real Madrid, pero que el Real Madrid le había ya hecho comunicaciones con ellos, dejándoles saber de que ningún jugador iba a ser permitido jugar a los Juegos Olímpicos, pero sí van a tener permiso para jugar en la Eurocopa con su selección nacional. Obviamente el Real Madrid en la selección nacional no tiene voz y voto muchas veces. Puede quizás tratar de forzar las cosas con los jugadores, pero no tiene la fuerza como sí tiene para un evento como los Juegos Olímpicos, que van a ser presentados en París. Sabemos de que Real Madrid, una de las cosas por qué no quiere permitir a los jóvenes jugadores jugar y participar en eso es porque sabe que sería un desgaste físico sumamente grave porque estaría jugando todo el verano luego de tener una temporada tan ardua y tan retante como lo van a tener de lo que queda en temporada actualmente, especialmente si llegan hasta la final de la Liga de Campeones. Luego de ahí inmediatamente integrarse y terminar con lo que es Juegos Olímpicos y después de ahí venir y participar en Eurocopa para reintegrarse, no participar en la pretemporada del club y tener que integrarse empezando inmediatamente en el partido. es algo que Real Madrid simplemente no le gustaría que sus jugadores pasaran porque sabe que la próxima temporada será sumamente desgastante y sumamente retante y pues obviamente se invierte mucho dinero por estos jugadores y aunque yo sé que la ilusión de varios de estos jugadores era poder representar su bandera y también sabiendo, especialmente en el equipo francés que va a ser en París, va a ser para ellos un partido local en su país, en su nación y teniendo de dirigente a Titia Henry, pues es una ilusión especial que se hace. Esto también está por verse posiblemente con un Kylian Mbappé que aunque no ha sido confirmado aún de que está con el Real Madrid, se dice que el jugador sí tenía altas pretensiones de poder participar en lo que es los partidos olímpicos, aún así no se sabe si el Real Madrid en este caso pues también le ejerce la presión a Kylian Mbappé de decirle te puedes envolver en lo que es la Eurocopa, vas a tener un mes de alto rendimiento, te integras nuevamente con nosotros para la pretemporada, pero no vas a poder participar en lo que es los Juegos Olímpicos para que tampoco te sobrecargues o sufras una lesión justamente entrando antes de entrar esta primera temporada con el Real Madrid. Sabemos que el Real Madrid está haciendo todo lo posible para hacer una mega presentación en caso de que se confirme la llegada de Kylian Mbappé. Sabemos también que el Real Madrid tiene mucho puesto sobre el plato con la llegada de un jugador y se vería sumamente preocupado de que un jugador como Kylian Mbappé, si estaría llegando al Real Madrid, de que fuese lesionado o cualquiera de sus integrantes fuese lesionado en unos Juegos Olímpicos que sabemos que no todos los jugadores son de alto rendimiento, aunque son, bueno, vamos a reiterarme, no es que no sean de alto rendimiento, es que no todos son de élite a nivel de jugando primera división en ligas profesionales, en países como Europa, ¿verdad? Y pues donde se considera que es la mega elite de las ligas nacionales, porque aquí no me quiero enredar tampoco, ni quiero desagradar a ningún latinoamericano, porque sabemos que también los equipos de Sudamérica, Centroamérica, e incluso los Estados Unidos, pues compiten arduamente cuando compiten contra equipos de la Europa y en algunas ocasiones le han llegado hasta ganar y tienen jugadores de alto rendimiento y de sumamente élite. Si no, simplemente vaya también a ver lo que ha habido con Argentina, lo que ha habido con diferentes equipos también que han participado y tienen jugadores que no juegan en Europa y que también dan una gran presentación y gran nivel. Nada, no enredarme mucho en esto. Lo que quise decir en este caso era de que un jugador como Kylian Mbappé es un jugador que hay mucha inversión de dinero y tener que jugar contra jugadores que posiblemente se han considerado todavía amateur, para decirlo de esta manera, puedan hacer una entrada desastrosa por querer probarse posiblemente contra un jugador como Kylian Mbappé o querer detener o querer ganarse visión o vista para que sean considerados para un equipo europeo, un equipo grande en su país. Y pues, obviamente, esto puede poner en alto riesgo un jugador de gran inversión como lo es cualquiera de los jugadores de Real Madrid. Y por ende, Real Madrid ha tomado esta decisión. Nada, esto es algo que, pues, Didier Lechamp está en desacuerdo. Dice que tiene que respetar lo que decide un club como Real Madrid, pero que entiende que estas son consideraciones mínimas y que no debió haber puesto límite para las aspiraciones de algunos de estos jugadores jóvenes de representar su bandera y su nación en juegos tan importantes como lo son posiblemente unos Juegos Olímpicos. Así que estas son las noticias que han dado por el día de hoy. Obviamente esto es para todos los clubes, esto ha sido para los jugadores, pero especialmente para los europeos. Ha sido este parón, ha sido este llamado de atención de que no tienen permiso de poder participar en una actividad como los Juegos Olímpicos. Nada, espero que les haya agradado este programa. Si te gusta este contenido, dale subscribe, dale like y no debes de seguir a nosotros aquí en Fútbol con Bambam. ¡Chao!